Oye, dímelo, aquí tá lo duro, lo que quieren fuego Aquí tá el smoke, aquí tá el smoke Seré este papi, no stop, que es lo que manito Yo tú sabes, tato, lo que la gacha si te Carbon Quiero ser como Pablo I'm all about the cheese, no nacho Foodie knock is beef out his taco I'm all about the cheese, no nacho Foodie knock is beef out his taco Aquí está el smoke Aquí está el smoke Aquí está el smoke Aquí está el smoke En mi coro los mates son del tamaño de un peine 30 Sintética sin terza o la menta Botando nota con cuatro cueros en un LVNV Rompiéndole el clitor y sacándole pipí A Juanca, titinos de valla, ponte me en pol Matengo en el parqueo el arraport Chalamales con chalas Los millones que me dieron ustedes lo van a matar Tú estás quebrado y no es de la cadera Es de tus cuentas de banco con tú y la cartera Tú estás quebrado y no es de la cadera Es de tus cuentas de banco con tú y la cartera Yo ando en caballo y vaca, yo es lo que no ando en gente El que quiera problemas que me tiente Pa' que sienta la vena cuaca el de este sicario El control, el papá, el que sabe de todos los barrios Aquí está el smoke Aquí está el smoke Aquí está el smoke Aquí está el smoke Siempre así como me enseñé de morro Le chingo, ahora tengo de todo Mi click que llega hasta el revés Tengo borritas que me hacen coro Dulce beso bombón Date un show de patrón Dulce beso bombón Date un show de patrón El humor que consumo me tiene volando La moña violeta te está suplicando Checo mi cuenta en la playa cenando Dicen que no puedo y estamos ganando El humor que consumo me tiene volando La moña violeta te está suplicando Checo mi cuenta en la playa cenando Dicen que no puedo y estamos ganando Aquí está el smoke 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 El humor El humor El humor El humor El humor Su mister Mi Prima La Tira Su Y C ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me porto bien pero bien malo contigo Tú me dices lo rico que le estás pasando y me motivo Mañana pa' dónde quieres ir En el Goyard tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' dónde quieres ir En el Goyard tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Y que hay que mordir esos malparidos Yeah, yeah Ellas son floppy, tú eres un boss Te quiero dar como te dé el sol Te quites los ojos porque te estorban Cuando te doy en fall En el bikini aguamarina Culoncita y alatina Suprime en el 2010 Le hace filo Yeah, yeah De tequilita un short Pero no vete como la choc El malo persigue como a Randy Glow Abrió la Goyard y se quedó en shock Baby, yeah Tú me dices lo rico que la estás pasando Y me motivo Mañana pa' dónde quieres ir En el Goyard tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' dónde quieres ir En el Goyard tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Y que hay que mordir esos malparidos Volvamos a hacer lo que no hayamos dormido Bueno, tratamos de grabar un video hoy Pero no se nos dio Creo yo O si se nos dio No sé No es mucho Pero es trabajo honrado Lo importante es que hay salud Adiós Muchas gracias ¡No voy! No voy Llegó la banda, cuando salsa, para que entre en caba se anda. Segúnmigo aquí, Marco Atapao. Segúnmigo aquí, Marco Atapao. Segúnmigo aquí, Marco Atapao. Segúnmigo aquí, Marco Atapao. Segúnmigo aquí. ¡Eso! ¡Target, target, target, target! ¡Uh! ¡Uno, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Señoras y señores, y ahora con ustedes, la sonora de Roberto de La Barrera. ¡La, la, ella, 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 ella! ¡Fuerzo! ¡L Sports! Eta Arquetsa de un señor, que es el piloto. ¡Toto! ¡Foto! ¡PiLoot! 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 Es como el agua bendita, es como el agua bendita, es como el agua bendita, ta-ta-ta-ta-taf. ¡Fiel ramo, vną, vina, 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 vina— Y no vayas, y no vayas, y no vayas, y no vayas, y no vayas. Ah. Uh. Bueno, y ahora. Yo, Tanto Salsa, llego la banda. Yo, Tanto Salsa, para que entre en tabateada. Llevo la banda. Yo, Tanto Salsa, para que entre en tabateada. ¡Eso! ¡Target, target, target! ¡Uh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Uh! Señoras y señores. A mí me pone mal, muy mal, muy mal Ella a mí me pone mal, muy mal, muy mal Susúrrame al oído, yo solo te lo digo Así es que te quería ver al amanecer En el tema se involucra y no existen sentimientos Solo se ven bellos momentos donde tu cabello suelto Adornaba el suelo dentro de tu mirada Yo encontré mi vuelo, tú sabes que yo te quiero Pero por el momento guardemos silencio Hagamos esto lento Hagamos esto lento Ella decía que me quería ver Que no iba a perder Si me arriesgaba Y le apostaba a ella Y le apostaba a ella Decía que quería que la noche era perfecta Las estrellas se veían violentas En el infinito yo te enseño el mito Del rompecintura que te pone a bailar sin duda alguna Y es dicha moco sabor y flow desde la cuna Mira no te miento, mira ese movimiento Te confieso secreto Ella a mi me pone mal, muy mal, muy mal Cuando al oído empieza a susurrarme Su pasión empieza a atacarme Y yo no sé cuánto más aguante Ella a mi me pone mal, muy mal, muy mal Ella a mi me pone mal, muy mal, muy mal Ella a mi me pone mal, muy mal, muy mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.